Hola, mi nombre es Fría Rodríguez y en esta oportunidad vamos a tocar el tema sobre gestión de ecosistema marino costero. Vamos a tocar como primer punto el ecosistema marino costero dentro de sus conceptos generales, los instrumentos de gestión y los medios o las formas de conservación de la diversidad biológica marina costera. En el ambiente marino se presentan dos grandes ecosistemas, un ecosistema asociado a las aguas cálidas que se ubican al norte de los 6 grados sur y un ecosistema de la corriente peruana o corriente de Jumbo. Este ecosistema asociado a estas aguas cálidas vamos a encontrar una serie de corrientes como por ejemplo la contracorriente sur ecuatorial, la extensión sur de la corriente de Cromwell, aguas subtropicales superficiales y aguas ecuatoriales superficiales. Y dentro del ecosistema del corriente de Jumbo vamos a encontrar justamente la corriente oceánica peruana, la corriente costera peruana y las aguas templadas subantárticas. En este corriente de Jumbo vamos a encontrar todo un complejo de sistemas de corrientes que van a sustentar una de las principales pesquerías del mundo y va a representar una área de biodiversidad de importancia global. ¿Qué produce esta alta productividad? Es justamente el afloramiento o surgencia. ¿Y qué viene a ser este afloramiento? Es un fenómeno oceanográfico que consiste en el desplazamiento de masas de aguas frías y ricas en nutrientes como nitratos, fosfatos, silicatos y que viene desde niveles del fondo hacia la parte superficial. Y estos son producidos principalmente por los vientos que van de sur a norte y que son responsables justamente de esta alta productividad. En el mundo se ha identificado cinco zonas de afloramiento. Uno es la corriente de California, la corriente peruana dentro del continente americano, tenemos la corriente de Canarias, la corriente de Benguela y la corriente de Somalia. Y todos estos están asociados a unas áreas de alta presión. Y justamente el viento que produce estos afloramientos está asociado al movimiento anticiclónico del Pacífico Sur. Este movimiento se da en un sentido antihorario en la cual, por eso vemos que nuestra corriente va de sur hacia el norte. ¿Qué es esta productividad? La productividad primaria vendría a ser justamente la cantidad de materia orgánica producida a través de la fotosíntesis. Los nutrientes son utilizados por el fitoplancto en la cual en nuestro mar se da una gran cantidad y una gran densidad dentro de nuestro mar jurisdiccional. Y esto es aprovechado por la anchoveta, que justamente es el primer eslabón de la cadena alimenticia y que eso va hacia las otras especies que son aprovechadas de esta especie. Por lo tanto, nuestro mar va a tener una gran abundancia de especies. Tenemos como ejemplo dentro del fitoplancto las diatomeas y los pinoflagelados. Si hacemos un corte transversal de nuestro mar, dentro del ecosistema marino, vamos a encontrar una estratificación. Primero, de este a oeste, vamos a tener una zona litoral en la cual alberga una gran cantidad de especies asociadas al fondo, como en la columna de agua. Tenemos una zona nerítica en la cual están asociadas especies hasta aproximadamente 200 metros de profundidad y una zona oceánica a partir de los 200 metros de profundidad hacia la zona visada. En las especies características de la zona nerítica tenemos la anchoveta, que es justamente la especie más abundante de nuestro mar, seguida por la sardina. Dentro de la zona oceánica tenemos a la pota, aljure en la caballa, los atunes pericos, que se encuentran mucho más hacia afuera. Y estos son características denominadas dentro de la columna de agua peces pelágicos. Dentro de esta columna de agua también vamos a encontrar especies que se encuentran en la zona mesopelágico, que es la especie característica, es la visinguerre. Además, vamos a encontrar especies asociadas al fondo, denominadas demersales, ya que tienen un comportamiento en el momento de la reproducción o por alimentación. En esto tenemos como ejemplo la merluza, el falso volador, algunos tollos. Y también vamos a encontrar especies asociadas al talud y en las cuales vamos a encontrar, como ejemplo, al bacalau de profundidad, a las centollas, al langostino de profundidad. Además, nuestro mar que es tan rico también vamos a encontrar especies en la llanura bisal, en la cual ya se ha identificado una especie de langostino enana. Entonces, vemos que en nuestra fisiografía de nuestro mar tenemos una plataforma continental en la cual, en la zona norte, tiene una mayor extensión, principalmente en la zona de Chimbote. Y hacia la zona sur, a partir de la zona de Pisco, esta plataforma se va reduciendo. Tenemos el talud, la fosa marina y la llanura bisal, en la cual ya les mencioné qué especies encontramos en cada una de ellas. En el ecosistema costero vamos a encontrar una diversidad de ecosistemas. Como ejemplo, tenemos un ecosistema de playa rocosa, playa arenosa, estuarios, puntas, manglares, pradera de macroalgas, humedales costeros y bahías. En todos estos ecosistemas vamos a encontrar una diversidad de especies en las cuales el tipo de alimentación y comportamiento están asociadas a este tipo de hábitat. ¿Qué especies vamos a encontrar asociadas tanto en el ecosistema marino costero? Tenemos una diversidad de especies que en la actualidad se encuentra registrado 1,070 especies, de las cuales 150 son explotados, que esto corresponde el 14%. Tenemos especies pelágicas, como en el caso de la anchoveta, la sabina, la caballa, el jurel, el atún. Las especies demersales que son representadas por la merluza, falso volador, cabrilla, cachema, toyo. Y los recursos costeros, como el pejerrey, cabinsa, lisa, pintadilla y lorna. Todas estas especies son capturadas principalmente por una flota artesanal. En el caso de los demersales y costeros, y como sabemos, tenemos una flota industrial para consumo humano indirecto e indirecto para el caso de la anchoveta. También tenemos especies del grupo de moluscos, en la cual se han identificado 1,024 especies, de las cuales 40 son explotados, lo que corresponde el 4% del total. En este grupo tenemos a los pelesípodas, que son las conchas de abanico, la macha, la concha navaja, entre otros. Los cefalópodos, que corresponde a las especies de pota, pulpo. Gasterópoda, correspondiente al caracol, al chanque. Y afineura, que son los quitones. Dentro del grupo de los crustáceos, vamos a encontrar 480 especies identificadas, de las cuales 25 especies son explotadas, lo que corresponde solamente el 5.2%. Entre ellos vamos a encontrar al langostino, la langosta, los cangrejos y las centorias. Además, en nuestro marco divisional vamos a encontrar otros grupos de especies, como el caso de los reptiles, que tenemos 4 especies. Tortugas marinas, 82 especies de aves marinas, entre ellos tenemos el pelícano, zarcillo, las gaviotas. Y 32 especies de mamíferos, en las cuales están representados por las ballenas, una diversidad de especies de ballenas, delfines y una nutria marina. Hay que tomar en cuenta que nuestro mar presenta un sistema altamente variable. Se caracteriza esta alta viralidad debido a la ocurrencia de eventos cálidos y también de eventos fríos, que inciden justamente por el afloramiento. Estos cambios en nuestro mar jurisdiccional pueden traer cambios en la distribución de las especies, cambios en la dieta de estas especies, y también una alta mortalidad principalmente de larvas. Estos eventos se pueden dar a diferentes escalas. Tenemos eventos a escalas estacionales, como que son producidos en nuestro mar a través del afloramiento o surgencia. Una escala interanual, que son eventos como la niña, el niño. Y en una escala interdecadal, como la denomina el viejo, que son eventos fríos, y la vieja, eventos cálidos. Nuestro mar también presenta grandes amenazas. Tenemos la contaminación marina, que es uno de los graves problemas que aqueja el océano y el planeta. En general, ya el 75% de los contaminantes provienen de fuentes o actividades terrestres. Es generado por aguas residuales, tanto industriales como domésticas, así también de sustancias químicas de las actividades agroindustriales. Tenemos la actividad energética, debido a que en el lecho marino se han construido plataformas para extraer el petróleo y gas natural. Y en la operación y el transporte, justamente originan estos problemas de contaminación, y que inciden principalmente en la zona costera. Tenemos la alteración del hábitat, justamente debido al desarrollo de actividades económicas en la zona marino-costera, sin estudios previos. Mediante la construcción de infraestructuras, molones, puertos, en las cuales no han sido bien diseñados, en las cuales han acarreado problemas, tanto antes de la construcción como después de la construcción, tenemos la introducción de especies exóticas. Son aquellas especies que son introducidas por el transporte, principalmente de los barcos. Ya hay lineamientos generales en las cuales estos barcos tienen que hacer el cambio del agua del lastre a una distancia ya determinada, la cual va a impedir que ingrese organismos de otros lugares, ya que el ingreso de estas especies podrían alterar toda la trama trófica de nuestro mar peruano. Además, actualmente se viene hablando de las posibles repercusiones del cambio climático mundial sobre los recursos marinos. Estos impactos se dan principalmente en la zona costera, que puede tener una alteración en las construcciones que están asociadas a estas áreas, así como también cambios en la distribución de estas especies. Ahora vamos a hablar sobre los instrumentos de gestión. Vemos primero que tenemos una política nacional del ambiente, en la cual en el eje estratégico número uno, incide mucho sobre un numeral sobre el ecosistema marino costero, que da diferentes números de acciones, en la cual podemos incidir sobre la promoción y el aprovechamiento sostenible y la conservación de la diversidad biológica, con especial énfasis en los recursos pesqueros. Además, hay que fortalecer la gestión integrada de la zona marino costera y sus recursos con un enfoque ecosistémico. Además, también tenemos que promover la investigación y el ordenamiento de la zona marino costera a través de la zonificación ecológica y económica. Y qué más, que tenemos que monitorear y vigilar las 200 millas para evitar justamente estos vertimentos contaminantes con prioridad en la zona costera a la costa. Además, también contamos con un Plan Nacional de Acción Ambiental, a la que nominamos plana, que va del 2011 al 2021, y cuyo numeral 5.1, que es fortalecer la conservación y el aprovechamiento sostenible y la recuperación de los ecosistemas del país, establece como meta al 2021 que el 15% de la superficie de ecosistemas terrestres y acuáticas son conservados bajo alguna modalidad diferente o complementaria al SINAMPE, ecosistemas frágiles, humedales, ránzaro, entre otros. Y además, llegar que al 2021 el 15% de la superficie de ecosistemas degradados son recuperados, teniendo en referencia una línea base. Además, en el numeral 5.7, es relacionado a la pesca responsable que debe contribuir a la conservación del ecosistema marino costero. Y debemos llegar justamente al 2021, que el 100% de los desembarques pesqueros cumplan con la talla mínima de captura de todas las especies marino costeras. Además, actualmente ya tenemos una agenda ambiente correspondiente al año 2015-2016, en la cual establece que en el resultado 5, debemos tener que 13 instituciones públicas fortalecen la gestión transsectorial y ecosistémica del medio marino costero. Asimismo, en el resultado 6, indica que el 90% de las embarcaciones industriales para consumo humano indirecto, el 85% de menor escala, y el 80% de pesca artesanal, evidencian cumplimiento del código de pesca responsable. Además, tenemos ya una ley general de pesca y su reglamento, en la cual tiene como fin asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos en armonía de la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Entonces, esta ley es base y en la cual el Ministerio de la Producción, en base a esta ley y su reglamento, emiten las normas respectivas. Es así que se ha dado 8 reglamentos de ordenamiento pesquero, siendo la primera, el bacalao de profundidad, en el año 2001, seguido por el atún, la merluza, jurelcabaya, macroalgas, la anchoveta, pero para consumo humano directo, la anguila y la pota, el último que ha sido aprobado en el año 2011. Y aquí debemos resaltar el Decreto Legislativo 1084, en la cual marcó un hito en la pesquería industrial de anchoveta, en la cual aquí se estableció los límites máximos totales de captura permisible, en la cual permitió ordenar la pesquería de la anchoveta, la cual es destinada para consumo humano indirecto. Es así que el Ministerio de la Producción también emitió, en el año 2001, a través de la resolución ministerial 209, en este caso establece la longitud mínima de malla, en la cual deben ser capturadas las diferentes especies de peces, en este caso tenemos tamaño de malla para las redes de cerco o boliches, para las redes cortineras y para las redes de arrastro. Podemos citar como ejemplo, para la especie jurel y caballa, que los pescadores deben utilizar una longitud mínima de malla de 38 milímetros, en el caso de las redes cortineras, como en el caso del pejerrey, igual una longitud mínima de malla de 38 milímetros. Y para el caso de redes arrastreras, en el caso de merluza y fauna acompañante, una longitud mínima de 110 milímetros. Estos tamaños de malla están asociados justamente con la talla mínima de captura. En esta resolución se establece la talla mínima de captura de 37 especies de peces. Podemos citar, por ejemplo, a la caballa, que debe tener una talla mínima de captura de 32 centímetros al tamaño de la horquilla y una tolerancia máxima de 30% por debajo de esta talla mínima de captura. Otro ejemplo podríamos dar al tiburón azul, que debe tener una talla mínima de captura de 160 centímetros y solamente un 15% de tolerancia máxima por debajo de esta talla. Ya se dieron otros dispositivos legales en la cual se establecieron la talla mínima de captura del machete de hebra, el chiri y la anguila. Dentro de esta resolución ministerial también se establecieron las tallas mínimas de captura de invertebrados, en un total de 15 especies, en la cual podemos citar, como ejemplo, la concha de abanico, que debe tener una longitud de 6.5 centímetros de altura balbar. Otro ejemplo podría ser la macha, que debe tener una longitud de 7 centímetros también de longitud balbar. Es así que también se han dado dispositivos legales en la cual establecen la conservación de especies mayores, como el caso de cetáceos menores, ballenas, tortugas, en la cual nosotros formamos parte de ciertas convenciones, en las cuales yo les indicaré más adelante. La conservación nacional e internacional de estas especies marino-costeras. En el Perú, a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y las áreas de conservación complementarias al CINAMPE, se está logrando establecer una plataforma para la conservación de las muestras más representativas de nuestra biodiversidad. Es así que actualmente se ha establecido alrededor de 10 áreas naturales protegidas en relación al ecosistema marino-costero, en la cual este representa el 1.8% del total de las áreas naturales protegidas del Perú. Como ejemplo, tenemos el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional San Fernando y la última que ha sido aprobada, la Reserva Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Dentro del marco internacional tenemos la CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, cuya misión es asegurar que la fauna y flora sometidas a comercio internacional se aprovechen de manera sostenible. El Perú forma parte de esta convención desde el año 1975. En esta convención se establece tres categorías, Apéndice 1, Apéndice 2 y Apéndice 3, pero los recursos hidrobiológicos marinos y costeros lo vamos a encontrar en el Apéndice 1 y en el Apéndice 2. Tenemos como ejemplo las especies dentro del Apéndice 1 a una diversidad de especies de ballenas, como ejemplo la ballena Braille, la ballena Azul, la ballena Minchia Austral, además también tenemos a las cinco especies de tortugas marinas. Estas especies que están incluidas en este Apéndice 1 son especies que estén amenazadas de extinción y cuyo comercio se autoriza solo bajo circunstancias excepcionales. Dentro del Apéndice 2 vamos a encontrar una diversidad de especies. Como ejemplo tenemos al Caballito de Mar, en la actualidad se encuentra en veda permanente y fue a través de este cumplimiento de la Convención Sintes. Tenemos una diversidad de especies de delfines. Como ejemplo podemos mencionar al Chancho Marino, el delfín común, tanto de hocico corto como de hocico largo y en la última COP celebrada en el año 2013 se han incorporado cinco especies de elasmobranquios. En este caso, como ejemplo, tenemos el tiburón oceánico, el tiburón cailón, el tiburón martillo, con sus tres especies, esfirna cigaena, esfirna mocarran y esfirna leguina. Así también como la mantarraya. Este comercio internacional se lleva a cabo, pero se controla. Además, también el Perú forma parte de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Esta convención contribuye justamente a la conservación de las especies migratorias en todo su área de distribución. Y el Perú forma parte de esta convención a partir del año 1997. En esta convención también presenta dos categorías, Apéndice 1 y Apéndice 2. En el Apéndice 1 vamos a encontrar las especies migratorias en peligro, en las cuales son calificadas en peligro de extinción en su totalidad o parte significativa de su área de distribución. Por lo tanto, todos los esfuerzos de los países partes que forman parte de esta convención van a hacer todos sus esfuerzos para lograr su conservación o restauración de sus hábitats y en algunos casos mitigar los obstáculos que impiden la migración de estas especies. Como ejemplos, en este Apéndice 1 tenemos a la Ballena Azul, la Ballena Jorobada, el Pingüino de Humboldt y varias especies de Petrenes. Dentro del Apéndice 2, que son las especies migratorias conservadas a través de acuerdos, cuyo estado de conservación de favorales o que beneficiarían significativamente de la cooperación organizada, es a través de acuerdos. Estos acuerdos tienen una gran ventaja, ya que son los estados del área de distribución de estas especies lo que van a llevar a elaborar un plan de acción estructurado. En este caso, el Perú forma parte de la CAP, que vendría a ser el Acuerdo para la Conservación de Albatos y Petrenes. Dentro de este Apéndice 2, tenemos como ejemplo al tiburón blanco, el elfil común, los albatros y la ballena minque, entre otros. También formamos parte de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, cuyo fin es promover la protección, conservación, recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitos de las cuales dependen estas especies. De las 7 especies de tortugas que hay en el mundo, 6 especies se encuentran justamente asociadas a nuestro continente. Como ejemplo, tenemos a la Tortuga Cahuama, o también llamada Cabezuda, la Tortuga Verde, la Tortuga Laud, Tortuga Carey, Tortuga Lora y la Tortuga Golfina. Asimismo, el Perú forma parte de la Comisión Ballenera Internacional. Este fue creado en el año de 1946, con el fin de conservar las poblaciones de ballenas severamente sobreexplotadas, las cuales se dieron justamente en la era de la ballenería comercial. En las últimas décadas, esta convención ha reconocido nuevas amenazas que enfrentan los cetáceos en todo el mundo, en la cual ha adoptado un programa orientado hacia su conservación. Y el fruto de esta orientación es la propuesta de una moratoria total de la Casa de Ballenas que entró en rigor en 1986. Las conclusiones de esta sesión debemos resaltar que la alta productividad de nuestro mar se debe a la presencia del afloramiento o surgencia, que esto conlleva a una alta biomasa de anchoveta, especie clave en la malla trófica de nuestro ecosistema marino. Y esto sustenta una de las principales pesquerías del mundo. Además, presenta una alta variabilidad ambiental asociados principalmente a los eventos cálidos y que debe tomarse en cuenta en elaboración de las medidas de ordenamiento de los recursos pesqueros. Existen herramientas de gestión y dispositivos legales que, de cumplirse, permitirán la conservación y sostenibilidad de las especies marinas y costeras. Si tienen alguna pregunta, escríbanos a la plataforma del curso. Gracias. Gracias.